¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar del último Lotus de combustión interna que ahora mira hacia el año 1022, o sea el próximo año, pero se va a ver para este mismo verano. Y bueno, según el CEO de la marca automovilística inglesa, este último modelo deportivo de gasolina de esta compañía automovilística va a reemplazar a la línea actual y va a servir para acercar a la marca a más mercados y a más clientes. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, conocemos con la entrada de Geely en la compañía británica Lotus y el lanzamiento del nuevo Hypercar Evija. La automotriz británica se adentró con fuerzas en el mundo de lo eléctrico. De hecho, la marca inglesa conocida tradicionalmente por su simplicidad y ligereza de sus vehículos ha dejado claro que lo dejó claro porque su futuro es puramente eléctrico. No obstante, desde hace muchos años esta automotriz británica aseguró que habrá un último baile con el motor de gasolina. Un último deportivo a la vieja usanza con motor de gasolina y la conocida plataforma aluminio que Lotus estuvo utilizando desde el primer modelo Elise en los años 90 que llegó para ampliar la nueva gama Lotus con un modelo que por supuesto será también mucho más asequible que el modelo Evija y que según ha confirmado el mismo CEO de la marca automovilística, se va a conocer este mismo verano. Bueno, el mismísimo mandamás de Lotus, Phil Popham, confirmó en su día que este modelo va a llegar a ocupar el puesto que actualmente está ocupando el modelo Evora, un deportivo más apto para el día a día y que va a contar con un precio incluso más ajustado que este mismo. Bueno, en su primera entrevista con el medio Automotive News Europe hace ya casi un año, Popham también reconoció que su aspecto va a estar inspirado en el diseño del nuevo modelo Evija. Este automóvil se va a construir en una nueva extensión de su planta central de producción en Hethel, Reino Unido y presumirá no solamente una filosofía más práctica que la mayoría de sus otros hermanos, sino que también de un espacio interior suficiente para aquel día a día. Eso sí, por el momento sigue sin tener un nombre oficial. Bueno, en su última entrevista de nuevo con el dicho medio de comunicación Automotive News Europe, Popham también señaló que si bien van a descubrir este modelo en algún momento de este próximo verano, el año 2021 en Europa, su fabricación no va a empezar hasta el año 2022. Bueno, además el CEO de la compañía británica habla de un automóvil que va a contar con un rango de precios mucho mayor que el resto de sus otros modelos hermanos que van a tener como objetivo acercar a la marca a todo público, pero también a mercados poco explorados por la firma automotriz británica como Estados Unidos. A su juicio ese rango de precios que según insinuó podría situarse entre las 55 mil o 100 mil libras, algo así como entre 57 y 103 millones de pesos chilenos. Que va a servir para hacerlo más atractivo en el mercado norteamericano, un mercado que Popham, Popham quiero decir, considera clave para extenderse, para tener éxito en el mercado de los coches deportivos. Debes tener éxito en los Estados Unidos. Eso es lo que decía. Bueno, este rango tan amplio de hecho abarca toda la actual línea de Lotus, lo que para muchos ya es síntoma de que Lotus planea reemplazar a los legendarios modelos Elise, Exige y Evora de hoy en día. Con este único modelo que va a acompañar a Levija. Este nuevo automóvil forma parte del nuevo plan de la automotriz británica que ahora está bajo el paraguas de la automotriz china Jilly. Que prevé aumentar el volumen de producción de los 1.600 ejemplares anuales que produce hoy en día alrededor de unos 5.000 automóviles al año. De hecho, como ya se ha mencionado en más de una ocasión durante los años recientes, un sedán deportivo y sobre todo un SUV. Que ya parece haberse sumado a través de unos bocetos filtrados y el posible nombre de y el posible nombre como Lotus Lambda. Que ellos que ya son unos posibles candidatos a incorporarse más pronto que tarde a la nueva línea Lotus. Lo que se ha sumado recientemente el anunciado deportivo 100% eléctrico del que está trabajando junto a la automotriz Alpine. Eso sí, siempre eléctrico, como bien ha dejado claro el máximo representante de la marca automovilística. Hasta que llegue ese día habrá, hay que disfrutar de este futuro y último Lotus con motor de combustión interna que se va a revelar en algún momento para este próximo verano europeo de 2021. Y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifara. Chao.